¿Qué tal familia Niner? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en Canal 49 después de una larga espera. Regresamos para intentar llevarles nuevamente los mejores contenidos respecto a nuestros 49 de San Francisco esta temporada 2019-2020. Es un gustazo volver a estar con ustedes y vamos a hablar en este primer programa de lo que sucedió en el offseason, del draft, un poco de la pretemporada. Vamos a hablar del roster 53 final que va a jugar con los 49 esta temporada. Vamos a analizar al primer rival de esta temporada que son los bucaneros de Tampa Bay. Hablar un poquito de lo que hicieron los clubes de fans de los 49 en México. Algunas cosillas más, así que sin más preámbulos, comenzamos otra vez. Termina nuevamente la espera después de más de medio año desde la coronación de los Patriotas de Nueva Inglaterra el pasado 3 de febrero. Comienza la temporada número 100 de la NFL. Será un año de celebraciones y creo que como ningún otro los equipos quieren el Vince Lombardi de este año acomodé lugar. Para nosotros los aficionados de los 49 fueron largos 8 meses y 9 días esperando volver a ver al rojo y dorado en el terreno de pueblo. Un año que será crucial para el proyecto de Shanahan y Lynch al mando. El equipo se ha fortalecido, no hay muchas lesiones en el roster, Carópolos está listo, llegaron piezas a reforzar vía draft y agencia libre y es hora de dar un paso adelante en la búsqueda del sexto anillo para nuestros gambusinos. Se especuló muchísimo cuál sería la primera selección global de los 49 en el draft y aunque surgieron nombres como Greedy Williams, Josh Allen o Quinlan Williams, al final se optó, desde mi punto de vista, por la mejor opción disponible, Nick Bosa. El egresado de Ohio State con su 1.93 y 121 kilogramos llega a fortalecer la línea defensiva, carente de un pass rush natural y al menos lo que mostró en los training camps me parece que será un terror para los corebacks rivales. Solo esperemos que el hermano menor de Joey Bosa llegue al 100% y no continúe con sus problemas de lesiones. Nombres como Devo Samuel, Jalen Hurd, Mitch Wisnowski, Rick Greenlow, Hayden Smith, Justin Scope y Tim Harris se unen a la lista de lo que fue el draft 2019 para los San Francisco 49ers. Todos estos chicos llegan a intentar fortalecer unidades que no han cumplido al 100% en años anteriores. En el caso de Devo Samuel y Jalen Hurd llegan un par de receptores con las características que Shanahan busca en esta unidad. Gente fuerte, con buenas manos, que sepan correr rutas y que puedan ser las armas que necesitamos en zona roja para no salir con 3 puntos cada vez que estamos allí. Además agregan un ingrediente importantísimo al cuerpo de receptores. Competencia. Dante Pérez, Richie James, Kendrick Bourne, Trent Taylor, Marquise Goodwin y algunos más por allí tendrán que trabajar muy duro buscando un puesto titular en el equipo durante la temporada. Un pateador de despeje completamente fuera de lo común. Ha estado promediando arriba de las 50 yardas por despeje en la pretemporada. El hombre nos demostró contra Denver que sabe taclear y además en el colegial demostró que sabe correr el balón. Será un arma secreta en los equipos especiales. Me parece una joven promesa y creo que, ante la salida de Malcolm Smith del equipo, es el llamado a ocupar un lugar al lado de Fred Warner y Hugo en Alexander para formar una tripleta de linebackers muy versátiles. El joven ha demostrado tener talento en la pretemporada, pero tendrá que trabajar mucho en sus lecturas, pues de vez en cuando parece perdido en las jugadas. Un ala cerrada con características no muy diferentes a Garrett Select, así que si se mantiene sano y no suelta tantos balones como Garrett, podría buscar ser el suplente de George Kittle para esta temporada. Ante las lesiones de Pearson y Garnett, creo que Skull viene a intentar llenar un hueco en la posición de tackle ofensivo que no ha sido cubierta en los últimos años. Aunque su novatez es su principal enemigo, creo que con un poco de trabajo podría ir escalando peldaños durante la temporada, aunque tengo la impresión que será material para el practice squad. El esquinero llegó a San Francisco vía draft en un trade con los Bengals. Ha visto poca participación en la pretemporada y ha mostrado muy poco. Y con lo mediocre que es Witherspoon y compañía, me parece que en una posición en la que el equipo necesita urgentemente a alguien que cumpla con el trabajo, creo que si Barrett está al 100%, será el titular en esa posición. Si el chico se aplica, podría buscar una oportunidad en la temporada. Y bueno, terminamos la pretemporada con un récord de 3 ganados y 1 perdido, pero sabemos que el récord en pretemporada no es tan importante. Más bien los trabajos que hubo en las unidades, algunos novatos, algunos veteranos. Vamos a analizar un poquito de lo que hubo ahí. Pocas lesiones en los partidos y al menos en jugadores importantes. Me pareció muy bueno el hecho de que guardase a jugadores como George Kittle, Dee Ford, Nick Bosa, Mike McClinchy y algunos más. Estos juegos son para probar a los novatos, probar algunas jugadas y darle ritmo a jugadores como Garópolo, que regresa de una lesión muy fuerte, o Matt Reeder, que fue muy, pero muy bueno verlo terminar corridas y que no se quedara tirado en el campo. También fue bueno ver que Hort puede hacer mucho daño y la velocidad de Divo Samuel. Y nuevamente me quedo con Richie James. Este año se puede consolidar. Sherman se vio al 100% al igual que Peris y Fred Warner. Fue muy bueno ver que Mullen sigue cumpliendo y creciendo como coreador. Esperemos que Jimmy tenga un buen año, pero si no fuera así, creo que habrá alguien atrás con talento para sacar la chamba. El ataque terrestre con la dupla de Coleman Brida será un dolor de cabeza para las defensas y ver a Mostert y Wilson Jr. tan fuertes no hace más que hacernos pensar que McKinnon tiene sus días juntados en San Francisco. En lo personal, las unidades que más me gustaron en la pretemporada fueron el ataque terrestre, los equipos especiales y la frontal de San Francisco. Y eso que no vimos a todos los monstruos de esa unidad juntos. La esquina izquierda de la defensa sigue siendo una coladera. Entre Witherspoon, Johnson, Ward y al que pongas no se hace uno. Seguirá siendo el punto débil de la defensa si es que Barrett no regresa al 100% en su nivel de pro bowl. Sigo sin explicarme por qué no fueron por Greedy Williams o algo en agencia libre. La parte profunda me preocupa también, pues aunque regresa Jacuís-Pittard, sigue sin ser una dupla consistente. Marcel Harris levantará la mano y posiblemente Jimmy Ward si es que no se lesiona nuevamente. Pero habrá que poner mucha atención en el perímetro, pues a excepción de Sherman, creo que es la unidad más vulnerable del equipo. Por otra parte, la línea ofensiva tiene claroscuros. Se vio muy bien en el ataque terrestre, pero muy mal en la protección de pase. Con trabajos muy malos incluso de Joe Staley, a quien creo que la edad ya empieza a cobrarle factura. Con el regreso de Pearson y Richburg, yo cruzo los dedos para que Jimmy no sea tan golpeado este año. Y por último, Robert Saleh. Aquel touchdown de Kansas City donde Solomon Thomas quedó en cobertura personal con un corredor, me hace seguir pensando que nuestro coordinador defensivo sigue sin entender las asignaturas de las defensivas White, o que sigue sin contar con los elementos para jugar con ella. Espero que no sea un dolor de cabeza y no nos cueste fuego su necedad en la temporada. Llegaron muchos jugadores y se fueron otros más. Nombres como Pierre Garcon, Alfred Morris, Bradley Pinion, Gary Gilliam, Casey Smarch, O'Ern Mitchell ya no formarán parte de nuestras filas para esta temporada. Pero se adhirieron piezas como Terry Coleman, Dee Ford, Cogón Alexander y algunos más. Después de mucha especulación, predicciones, mocks y mucho bla bla, por fin tenemos la lista final de los 53 jugadores que formarán parte de los San Francisco 49ers para la temporada 2019-2020 de la NFL. Línea ofensiva Línea ofensiva Equipos especiales Robby Gould, Mitch Wischnowski y Colin Holba en lugar de Kyle Nelson, quien ha sido suspendido 6 partidos. Este domingo 8 de septiembre, nuestros 49ers comienzan la temporada en el Raymond James Stadium contra un equipo que está en ascenso al igual que nuestros 49ers y que nos puede meter en problemas. Pues además de que se jugará como visitante, nos enfrentaremos a la que fue la séptima mejor ofensiva en 2018. Pues a pesar de haber tenido un mediocre ataque terrestre que terminó como el 26 total, tuvieron la tercera mejor ofensiva aérea de toda la liga. Esto pondrá en especial aprietos a nuestra endeble defensiva contra el pase y nuestra frontal tendrá un día muy ocupado intentando meter presión a un muy hábil quarterback como lo es James Winston. No veo quién, a excepción de Sherman, pueda cubrir 1-1 a Mike Evans, quien sea consolidado como uno de los mejores wide receivers de la liga. Por otro lado, si los frontales logran nulificar el ataque terrestre de Tampa Bay y lo vuelven predecible, creo que habrá una oportunidad allí. Por otra parte, enfrentaremos a quien fue la quinta mejor defensiva en 2018, la quinta mejor contra el pase y la onceava mejor contra la corrida. Una unidad sólida que si bien perdió a Kubon Alexander, que ahora está con nosotros, trajeron a Devon White vía draft para cubrir ese puesto. De hecho, la defensiva se vio mucho más fortalecida en el draft con tres esquineros y una a la defensiva. Sin mencionar que agregaron a sus filas a Ndamukusu, que si bien no tuvo sus mejores temporadas en Miami, sabemos de lo que puede ser capaz estando en su más alto nivel. Será complicadísimo moverles el balón, así que Shanahan tendrá un muy buen partido para demostrar por qué se le llamó en su momento una de las mentes ofensivas más innovadora de la liga. Por último, mencionar que enfrentaremos a un viejo conocido de los Niners en los controles de los bucaneros, Bruce Arians, quien por años comandó a los cardenales, le tiene tomada la medida a nuestros 49ers. Así que esperemos que las cosas cambien al mando de Tampa. Ante todo lo mencionado anteriormente, y siendo realistas, normalmente daría como favoritos a los bucaneros, pero como fanático de los Niners y siendo una temporada nueva, quiero confiar en que las cosas cambiarán y comenzaremos con el pie derecho esta temporada. Así que mi pronóstico para el domingo es... San Francisco 20, Tampa Bay 14. En días previos al arranque de la temporada 2019-2020, diferentes clubes de fanáticos de los San Francisco 49ers se reunieron en diversas ciudades del país para tomarse las fotos oficiales, algunos incluso simultáneamente. Aquí les dejamos algunas imágenes de lo que fueron las convivencias de la fútbol en México, la mejor afición del mundo mundial. San Francisco 20, Tampa Bay 14. San Francisco 21, Tampa Bay 14. en Instagram, en Twitter como Canal49Oficial. Síganse suscribiendo al canal, compartan los contenidos con todos sus conocidos para seguir haciendo crecer esta plataforma llamada Canal49. Nos vemos en la siguiente emisión para hablar de lo que fue la primera victoria, seguramente de nuestros 49 en esta temporada. Les mando un abrazo cordial a todos, un placer nuevamente volverlos a saludar. Nos vemos en la siguiente y ya lo saben. ¡Gol Nightmares! ¡Gol Nightmares!